Un intento de secuestro a varios ciudadanos se frustró este 20 de abril por servidores policiales. El ministro del Interior, Juan Zapata, informó sobre las acciones, las cuales permitieron que la Policía Nacional evite el rapto de personas. Tras un operativo, los agentes del orden también detuvieron a cuatro integrantes de Los Águilas, quienes iban a cometer el delito. Ellos fueron capturados en el sector de Pascuales, en Guayaquil. En posesión de armas de fuego, municiones, celulares y un vehículo, según detalló Juan Zapata. Los antisociales fueron capturados cerca de las 7 y 50, cuando pretendían secuestrar a dos hombres y una mujer que iban en un camión de bloques.